Posible DFW es una oportunidad para empresarios emprendedores del Metroplex para enlazar y conectar con recursos y también interactuar con otros empresarios para empoderar a los negocios hispanos. La Asociación de Empresarios Mexicanos también se une a este magno esfuerzo. Con toda la información sobre su participación, saludo en contigo en la comunidad al señor Héctor Ortiz, quien es vicepresidente de Digital Business Development. Gracias por estar aquí Héctor, muy buenos días. Vas a estar presente también en este magno evento empresarial. ¿Cómo te sientes de poder sumarte? Muy bien, pues muy entusiasmado. Y nosotros también queremos que todo el mundo se entusiasme para venir y participar en el evento posible. Nosotros estamos aquí como la Asociación de Empresarios Mexicanos. Es el segundo año que la asociación participe en el evento posible. Y pues realmente nosotros como grupo de empresarios de todo tipo, de todos niveles, ¿no? Grandes empresas, pequeñas, medianas, microempresas que forman parte de la organización. Sabemos que una persona que llega a este país pudiera ser complicado tener el acceso a la información, al consejo, a lo que le sirve para poder crear su negocio, ¿no? Y creemos que este evento es importantísimo para que tengan acceso a esta información. Para que nuestro público esté más involucrado y enterado acerca de la importancia de esta asociación, ¿cuál es su objetivo y su función? El objetivo principal es no solamente promover y difundir y generar más relacionamiento entre los propios empresarios mexicanos que están en Dallas for Worth, en el capítulo en que nosotros estamos, aunque es un grupo a nivel nacional, sino también generar vínculo con la comunidad, vínculo con otros grupos y a partir de ahí poder generar relaciones de negocio, formación, capacitación, ¿no? Y también oportunidades para diferentes empresarios. Y también el esfuerzo del Comité Colaborativo IT. Perfecto. ¿En qué consiste este esfuerzo? Pues mira, yo estoy al frente de este comité. Este es un grupo de ejecutivos hispanos en tecnología de información. La tecnología, eso es lo que está de moda, no solamente por el tema de seguridad, sino el tema de colaboración, de comercio electrónico. Y somos más de 130 ejecutivos, empresarios hispanos en Dallas for Worth, que buscamos generar mayor difusión de las capacidades que pueden hacer los hispanos en tecnología, ¿no? Muchas veces las empresas buscan otros países para poder hacer tecnología, pero los hispanos tenemos gran capacidad, gran conocimiento y hacemos sistemas, software de gran calidad a nivel mundial, ¿no? ¿Por qué el enfoque, el enfoque tecnológico, por qué tanta importancia o trascendencia en el enfoque tecnológico hoy en día? Pues hay una, primero que todo es, yo creo que un tema interesante que hay que mencionar es que hoy todos los negocios tienen que ver con el comercio electrónico, ¿no? El uso de la tecnología para enviar productos, comprar productos, comercializar cualquier bien que tienes es muy importante. Y ahí la tecnología, que lo hagas de manera segura, se convierte en un factor fundamental. Hoy no solamente pagamos la luz, el agua y el gas, también pagamos por hacer comercio electrónico, ¿no? Pagamos por usar acceso a internet, ¿no? Para poder llevar a cabo el intercambio de bienes. Es ahí donde nosotros creemos que el uso de la tecnología y el poder transmitir ese conocimiento a las personas que vienen al evento, por ejemplo, se hace muy importante, ¿no? Que sepan cómo utilizar, pues, un bien de manera de forma de un correo electrónico, cómo poder hacer bien el comercio electrónico, ¿no? Cómo guardar sus documentos, cómo cuidarse de los temas de hackeo en un momento dado, ¿no? Y creo que ahí los podemos ayudar. ¿Cómo identificar a los defraudadores, cómo navegar en forma segura? Claro, cómo navegar en forma segura, exactamente, ¿no? Y además el alcance que tiene a nivel comercial, ¿no? Ya hoy en día no podemos esgrimirlo o hacerlo a un lado, tenemos que incluirlo y ser parte de este fenómeno digital. Vas a estar presente en posible DFW. ¿Cuál va a ser tu participación, Héctor? Pues sí, con otro compañero estaremos platicando acerca de cómo colaborar de manera eficiente y segura y hacer el trabajo diario. Que cualquier empresario que puede, como lo mencionaba, comprar algún producto, vender algún producto, intercambiar información, lo haga de manera segura y eficiente, dándole consejos, tips, para que tenga realmente es un trabajo que le permita generar un bien. Muchas personas de nuestra audiencia, de nuestro público, se resisten a involucrarse en la era digital, en todo lo que tiene que ver con las nuevas herramientas tecnológicas que son fascinantes. Las distintas aplicaciones y mucho más, ¿cuál sería tu recomendación o consejo para ellos? Pues yo creo que el primer punto es tratar de involucrarse, ¿no? Y yo creo que un tema fundamental sería la familia. Yo creo que todo, ya sea nuestro hijo o nuestros hijos, nuestros amigos, nuestros primos, nuestros parientes, utilizan la tecnología. Y ahí es en donde tenemos que empezar a trabajar, a colaborar con ellos y entender cómo ellos están interactuando y a partir de ahí tratar de vincularse más con la tecnología. Un placer platicar contigo. Por supuesto, ampliaremos esta charla en el próximo evento de Posible DFW, el próximo 28 de septiembre, en el Centro de Convenciones de Irving, en Las Colinas. Muchas gracias, Héctor Ortiz, de Digital Business Development. Gracias por estar aquí. La Expo Empresarial Posible DFW tiene como enfoque apoyar el desarrollo de empresarios emprendedores hispanos con el apoyo y la participación de diversas organizaciones del Metroplex, reconocidos empresarios y exitosos profesionales. Le asesorarán sobre cómo planificar, financiar, estructurar, lanzar y expandir su pequeña empresa. Así es que...